Hola amigos, ¿cómo están? Me saluda Dina. El día de hoy les quiero indicar que, como les dije en el anterior video, ya empezaron las lluvias, pero no porque han empezado las lluvias, aquí en los invernaderos podemos dejar de mojar las plantas, no es así. Aquí tenemos lo que cuando llega invierno, tenemos que bajarle la cantidad de mojar y el tiempo, o sea, de lo que nosotros normalmente mojamos cada ocho días, ahora mojamos cada quince días, ya que al mojar mucho llegaría a las plagas, también nos llega a la pudrición, entonces tenemos que cuidarlas muy bien, ya les voy a indicar cómo estamos mojando. Aquí les voy a indicar la primera islita que fue la que formamos, aquí están los famosos pollitos, miren cuánto han crecido, esto es lo bueno de sembrar al piso, ya que tenemos buenos resultados, la parodia inclusive me ha puesto dos hijos y ha crecido el doble de lo que era. Aquí en el piso prácticamente ellas crecen demasiado, aquí les voy a indicar, aquí están las echeverías, las lenguas, las culibras, las caranculadas, tenemos de todo un poco, tenemos a onion, tenemos todo, miren cómo están aquí de gigantes, entonces eso es lo que me gustó de sembrar al piso, en nuestro pequeño jardín, inclusive ya me han puesto y fue las que fueron cortadas, miren este jardín de anturios, está muy hermoso, inclusive me han salido muchos hijitos, eso aquí los mojamos cada quince días como les explico cuando llega la temporada de invierno, ya que les vuelvo a repetir, se podrían o cambian también. Quiero indicarles algo muy importante, que ellas cuando ya llega el invierno cambian de color, por ejemplo esta, era rosada y aquí ya se está haciendo prácticamente verde, es por la temporada de invierno, siempre cambian de colores, miren aquí cómo están de bellas todas estas caranculadas y todo. Yo un día ya les voy a dar todos los nombres, ya que en el tamaño que algunas tienen, miren en el tamaño que algunas tienen no se las puede identificar ya que están muy pequeñas, miren les voy a hacer un pequeño recorrido, cómo está aquí, este cactus por lo menos era tan pequeñito y ahorita miren cómo está de grande, todo esto está así de esta manera, les voy a hacer un pequeño recorrido, miren este cactus tan hermoso, este es un gimno calicium, miren ya me va a florecer, en esta temporada de invierno aquí siempre me florecen, miren cómo está llena de botones, su flor es muy hermosa, hoy voy a hacer un vídeo cuando ya me florezcan, miren aquí también es la primera vez que ella me va a florecer, esta siempre pasa en cambio en floración, miren esta, está tan hermosa y llena de botones, esta es la flor amarilla, acá miren, no les miento, estas son de las más hermosas que siempre nos ponen floraciones, acá miren, esta también, está así, son igual gimno calicium, cómo es, mihanovici barbams, estos son, todos ellos son mihanovici barbams, ellos siempre van poniéndonos así las floraciones, ya que también quiero indicarles algo muy importante, indicarles algo muy importante sobre los cactus de colección, o sea los cactus exóticos, ya que los cactus exóticos siempre las flores perduran más, nos duran mucho más que los cactus que son comunes, por ejemplo hay cactus que ponen la flor por un día, lastimosamente no puedo a veces grabar, ya que vengo está abierta la flor y ya se me muere, pero en cambio hay unos cactus como los que les indiqué, que inclusive nos duran hasta tres semanas, a un mes la floración y no les pasa nada, eso es algo muy bonito, verles a esos cactus, como quisieran que estén presentes y miren todo eso, ya que como les digo son hermosas, hermosas las floraciones que nos ponen ellos, es un pequeño vídeo de lo que les hago, otro día ya que como está muy frío, ya me voy adentro y quería indicarles eso, cómo nosotros regamos y ustedes también cuando llegue invierno, no mojen, me están mojando a mí hagan siempre cada 15 días, no mojen muy seguido, eso es lo importante que tienen que saber bueno hay personas que tienen sí, fuera de la casa los cactus suculentas, pero tendría que tener mucho un sustrato muy suelto, tendría que tener mucho cascajo y unos huecos muy grandes, perforaciones muy grandes en las macetas para que pase el agua y no saben por qué me río, porque en vez de a las plantas me estilaron a mí, pero bueno me estoy aguantando el frío y bueno y les cuento que o sea pueden vivir tranquilamente en la lluvia, pero sí les va, bueno a veces sí se llegan a podrir unas, porque ya me ha pasado, en el otro año yo dejé unas pocas que no me alcanzaron en el invernadero y sí se pudren, entonces es por eso que les digo, pongan a debajo si es posible carbón, pongan bastante cascajo del grande, hagan que sea muy suelto el sustrato, entonces ahí sí les va a lograr vivir y que tengan perforaciones muy grandes las macetas o en tinas en lo que ustedes siemen, espero que les haya servido de algo este pequeño vídeo que les estoy indicando, miren cómo está mi monstera deliciosa, está muy gigante, está muy hermosa, entonces con eso se despide Dino